Como decía, un producto novedoso que viene a encardinarse muy bien con la estrategia, como decía, que desde la Diputación estamos llevando en materia deportiva. Por un lado está el producto deportivo. Es una distancia, digamos, estándar, como es un maratón conocido, pero la novedad es el desarrollarse en un entorno como es una vía verde. Es un producto novedoso. Por eso desde aquí estamos convencidos que estamos abriendo otra línea, aunque somos conscientes de que muchas de las carreras de montaña, tanto de montaña a pie como de las rutas que hacemos en BTT patrocinadas por la Diputación, estamos aprovechando ya ese entorno natural, buscando esa combinación de deporte al aire libre con la excelencia paisajística que tiene la provincia de Castellón. Yo me gusta recordarlo siempre, somos la segunda provincia más montañosa de toda España, por lo tanto tenemos ya un entorno natural que es importantísimo y que a diferencia de otras provincias, como digo, es un elemento diferenciador respecto a otras provincias.